Así es amigos de arriba Bogotá Continuamos aquí en la avenida 68 con esperanza aproximadamente Donde denuncian inseguridad, actos de inseguridad en contra de los moteros Las personas que utilizan motocicletas Así como las que estamos viendo aquí de alto cilindraje Y también lo que dicen ellos es que por esta avenida Intentaron por ejemplo, Angie acompáñenme Atracar aquí a esta persona que utilizan motos muy grandes Para las personas que pueden observar Y ella lo esquiva Pero la denuncia es clara Están intentando robar estilo hasta canateca en esta ocasión Sí, como tú dices El indigente o la persona que me intentó robar Me lanzó una patada muy profesional Ya sabe cómo hacerlo Menos mal la esquive Pero pues voy como al tema de que no le pase a nadie Que todos estén como muy pendientes Porque pues si la comunidad motera es súper grande Y no quiero que le pase a absolutamente a nadie Precisamente hay de la comunidad motera Que les ha pasado muchos actos delictivos Pero lo importante de la denuncia También para que las autoridades estén atentas Que haya llegado aquí a acompañarnos en el día de hoy Es importante que así no les pase nada Que si así, si les pasa como a mí Que fue un intento de robo Lo denuncien porque las autoridades pueden hacer cosas Nos pueden salvar En este caso no me pasó nada Pero entonces tenemos que estar muy pilos ¿Usted precisamente en ese momento que le ataca a usted la esquiva ¿Usted qué pensó? Se ve muy raro ese señor detrás Estilo ninja tirando una patada Sí, bueno lo primero que yo pensé Pues en el momento no pensé nada Simplemente pensé como en escapar Como mirar en mi modo de escapar Pero ya después pensé como Es de esas personas que te tumban Tú vas en la moto, te tumban Y te quitan como la maleta, el morral Lo que tú lleves de pertenencia No pensé que me iba a robar la moto Por la pinta Pues no sé, no tenía casco No sé si los ladrones no les importa tener casco para robar Es importante preguntarle con las autoridades Pero esa fue la que primero que pensé Bueno Angie, muchísimas gracias Pues además adelante también estaremos en primavera Donde allí sí también Los bajan de la motocicleta Y les quitan lo que son sus pertenencias Bueno La inseguridad por parte de los motores de ustedes Como líderes de este gremio Bueno, estamos preocupados Porque se ha vuelto muy constante el tema de hurto de motos Pero el gran problema que tenemos Es que no estamos denunciando No podemos identificar los puntos graves Donde están ocurriendo estos hechos Invitamos a los motociclistas que denuncien por redes sociales Y ante la policía donde han sido O han intentado robarlos Se ha presentado mucho ese caso Especialmente a las mujeres Hago un llamado para que nosotros, moteros Cuidemos a nuestras damas en las calles Y de verdad estemos muy pendientes de ellas Bueno, y por último, regalen su nombre Julio César Julio, bueno, la situación de la inseguridad de ustedes Que pues andan todos los días en motocicleta Ya sea para movilizarse, para trabajar, para ir a estudiar muchos Sí es, así es Afortunadamente pues tenemos la posibilidad de andar en una moto Pero también tenemos muchas cosas en contra Cuando andamos en las calles Incluso buscar un parqueadero también es complicado Tenemos que dejar las motos de pronto expuestas en la calle Y eso también ayuda a que los ladrones pues hagan de las suyas Porque no podemos dejar nuestras motos de pronto bien guardadas No tenemos un buen parqueadero, no tenemos un parqueadero económico Desafortunadamente Entonces muchas veces preferimos dejarlas en la calle Y dejarlas expuestas a cualquier Bueno, muchísimas gracias por la información Son las personas líderes de los moteros Y la persona afectada que anda en esta moto de alto cilindraje Va con todas sus pertenencias de seguridad Para evitar cualquier accidente El llamado es claro a las autoridades Más seguridad para este gremio Que se moviliza muy organizadamente en la capital del país El llamado también es para ellos Para que también denuncien los actos delictivos Y las policías, las autoridades competentes puedan actuar Yo me despido desde el occidente de la capital de la república Regreso con ustedes a Río Bogotá Que se le responde a la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!